Rato, por favor, el río se va a purificar, después se vuelve aguacero, en Aguara mi corera, que al instante ya soy ron, y quiero que tú te pongas un vestido bonito, esos bien cortitos y bonitos, un vestido bonito, ese que muestra tu estilo, un vestido bonito, un vestido bonito, que te causa mucho ruido, un vestido bonito, tu sol y a la calle, tu eres la que vayas, tu belleza, tu manera de vestir, un vestido bonito, mi vida linda, mi vida morida, un vestido bonito, tu vestido, tu vestido bonito, aquel que siempre te pido, un vestido bonito, el que me da escalofrido, un vestido bonito, el que me moriré loco cuando he tenido. Rato, por favor, el que me da escalofrido, 25 años de salida, y seguimos gozando. Rato, por favor, el que me rindo, un vestido bonito, mi vida morida, Castillo bonito, cuando te挽ica un vestido bonito, el que me da ¡Suscríbete al canal!